La reforma tributaria aprobada por la Comisión de Ley recauda al menos 1.900 millones de dólares de los 1.200 que espera el FMI, pero afecta directamente a la estructura económica porque aún no hay oferta de empleo y a la Asamblea Nacional, al parecer, no le afecta este tema. Con el FMI no se sostenía de no haber estas reformas y, por otro lado, un déficit fiscal acumulado de años de despilfarra. El FMI esperaba que el gobierno recaude 1.200 millones y esta reforma recauda 1.900 millones. Con lo cual, quien es de una mente, digamos, tributarista, de meter más impuestos, pues estará muy feliz de que se tribute más al ciudadano, pero el ciudadano, ya visto desde la cara del votante, está cansado de tener que costear y enfrentar las malas decisiones que se hacen producto de los recursos del erario público, es decir, hasta cuándo el ciudadano tiene que seguir pagando. Que lo preocupante de la representatividad de esta Asamblea es que bailan a cualquier canción. Y es justamente eso, ¿no? Que se alinean en función de intereses específicos y no responde a la necesidad inmediata del ciudadano de dar soluciones a la escasez cotidiana, por ejemplo, en la oferta de trabajo, en el tema de los salarios, que todavía no se ponen de acuerdo a las autoridades, los empleadores con los empleados y, por tanto, el ministro ha extendido el plazo. Es decir, ¿qué es lo que vemos en la Asamblea? Es como una luna que flota, como la luna que flota alrededor de la tierra. Nos afecta, sí, nos afecta mucho, pero la realidad es que estamos nosotros viviendo, el ciudadano vive una realidad paralela que parece no afectarle a la Asamblea.